Bueno y nos fuimos con par de noticias ahí de la delincuencia en RD y ya poco a poco estás regresando la voz mía ahí después de par de días medio jodido. Barahona, agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre de nacionalidad haitiana señalado como el autor de la muerte de su hijastro de 12 años de edad. El hombre de 42 años de edad supuestamente aprovechó la ausencia de la madre del menor para propinarle una golpiza que le provocó hematoma subdural interhemisférico laminar crónico que le causó la muerte. El detenido será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas. ¡Viene adentro! Santo Domingo, miembros de la Policía Nacional lograron capturar en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un hombre acusado de ultimar a tiros a otro en un hecho ocurrido este miércoles en un mar del municipio de Arenoso, provincia Duarte. Se trata de Juan Alejo, alias El King, de 47 años de edad, detenido cuando intentó salir del país tras presuntamente asesinar al llamado en vida Esteban Berroa, de 34 años de edad, quien era ciudadano americano y tenía planes de regresar a los Estados Unidos. Este jueves, el sospechoso fue trasladado al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional para ser puesto en manos del Ministerio Público. Se recuerda que en el ataque también resultó herido de dos impactos de bala en el brazo. Junior Nicasio, quien recibió atenciones médicas en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís, de acuerdo con versiones, en el año 2019 el presunto autor del hecho le propinó una bofetada a la víctima en las afueras de un bar en el municipio de Villa Arriba. Además, se informó que días antes, el oxiso y el sospechoso tuvieron una discusión en la cual la víctima encañonó con un proyectil al acusado. Berroa, tras su muerte, deja en la orfandad a cinco hijos, incluyendo una bebé de meses. Y quedándonos en Santo Domingo, una patrulla de la policía ultimó a dos hombres en un supuesto intercambio de disparos en un hecho registrado este martes en la calle Ramón Ramírez del sector Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. El informe detalla que ambos oxisos eran perseguidos por presuntamente haberle quitado la vida a tres personas en medio de asaltos y tener varias denuncias en su contra por robo a mano armada. Así que no van a hacer falta. ¡Bien! El fallecido, Brayita, era acusado por el fallecimiento de Jonathan Alcántara, alias Chucky, en fecha 22 del mes 3 del 2022, en el sector Villajuana, y de José Alberto Sánchez Rosario, el 15 del mes 4 del 2022, en el mismo sector, además, por causarle heridas de bala a un menor de 17 años, cuya identidad se reserva. Mientras que el otro muerto, identificado como Rus Bermoya Madé, alias Alex o Alfonsito, era perseguido por asesinar con heridas de bala a Nicolás Rafael de la Cruz Polanco, alias Rafa, de 31 años, en fecha 13 del mes 2 del 2022, en Cristo Rey. Bueno, y estos dos arcángeles en hoy, ya se lo estaban privando en malo por ahí, haciendo maldades, pero le salió el que no coge esa, el que no relaja, le salió... ¿Qué es lo que hay, mi gente? De ahí adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo, y para que formes parte de la familia, ven adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa! Después, dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Los que se quieran cantear con algo para ayudar con un aporte al canal, pueden hacerlo por Patreon, aviso, esto no es obligado, ni estoy metiendo presión, esto es para el que pueda, Patreon, bien adentro. El papá de esta vaina, donde se habla la verdad, coñazo. La negra se movía y se movía, la negra se movía, se movía, se movía. Y que natural, se mueve la negra.